Trabajadores de limpieza pública y del área de parques y jardines de la Municipalidad Provincial de San Martín denuncian que pese al incremento del sueldo mínimo vital, hasta el momento no les aumentan sus remuneraciones de acuerdo a ley. Es por ello que hacen un llamado a las autoridades para ver este caso. ¿Cuándo era para que reciban ya? Mira, este mes, este mes que pasó ya era para recibir 1.025 soles, la cual no fue así, pues recibimos solamente 930 soles el sueldo antiguo. Eso quiere decir que lo están debiendo ya de un mes. Bueno, lo tomaría así que me están debiendo, porque si me dicen que recién me van a depositar en julio, entonces de este mes, ¿por qué no me depositaron? Porque el gobierno un mes antes se había anticipado eso para que ellos tengan conocimiento y nos puedan depositar los 1.025 soles. No han hablado con ningún funcionario. Mira, hasta el momento no, por eso es que nosotros como trabajadores tenemos una gerencia, la gerencia tiende a conversar con el alcalde y por medio de ello, quizá nosotros como trabajadores hubiéramos recibido una información, el por qué no nos aumentaron ese 1.025 soles, ¿no? ¿Cuántos trabajadores estarán en la misma situación? Mira, te podría decir, en el grupo de nosotros habemos como 12 solamente de parques y jardines, pero en el tema de limpieza pública, los antiguos son más de 50 trabajadores, o quizá 60 o más, ¿no?, que están en esta situación, que ellos también están preocupados por esto. ¿Han dado cuenta ustedes, a los responsables de cada área? Sí, anteriormente conversamos nosotros con el ingeniero encargado, pero no nos dio ninguna información en lo que nosotros hubiéramos querido que nos digan, ¿no?, a ver, compañeros nos esperan un mes, todavía no hay, ¿no?, quizá, pero nadie nos da información sobre eso, pues. Y es por eso que a veces corre habladurías por aquí y por allá y esto que el otro, entonces eso no debe suceder. Nosotros trabajamos en una entidad que tenemos una gerencia, tenemos un alcalde y ellos, pues, debían darnos información del porqué. Cada problema que pasa en esta situación, porque yo veo esto, es un problema que nosotros estamos enfrentando y que no debería ser así. A fines del mes de mayo ya les correspondía que les paguen el nuevo monto del sueldo mínimo vital que equivale a 1.025 soles, pero hasta el momento nadie les da una explicación del porqué no los incrementaron en el mes de mayo. Mira, este mes, este mes que pasó ya era para recibir 1.025 soles, la cual no fue así, pues recibimos solamente 930 soles el sueldo antiguo. ¿Eso quiere decir que lo están debiendo ya de un mes? Bueno, lo tomaría así que me están debiendo, porque si me dicen que recién me van a depositar en julio, entonces de este mes, ¿por qué no me depositaron? Porque el gobierno un mes antes se había anticipado eso para que ellos tengan conocimiento y nos puedan depositar los 1.025 soles. ¿No han hablado con ningún funcionario? Mira, hasta el momento no, por eso es que nosotros como trabajadores tenemos una gerencia, la gerencia tiende a conversar con el alcalde y por medio de ello quizá nosotros como trabajadores hubiéramos recibido una información en el porqué no nos aumentaron ese 1.025 soles, ¿no? ¿Cuántos trabajadores estarán en la misma situación? Mira, te podría decir en el grupo de nosotros habemos como 12 solamente de parques y jardines, pero en el tema de limpieza pública los antiguos son más de 50 trabajadores o quizá 60 o más, ¿no?, que están en esta situación, que ellos también están preocupados por esto. Los trabajadores dialogaron con sus superiores, pero nadie sabe sobre el incremento del sueldo mínimo vital decretado por el gobierno central. Sí, anteriormente conversamos nosotros con el ingeniero encargado, pero no nos dio ninguna información en lo que nosotros hubiéramos querido que nos digan, ¿no?, a ver, compañeros nos esperan un mes, todavía no hay, ¿no?, quizá, pero nadie nos da información sobre eso, pues. Y es por eso que a veces corre habladurías por aquí y por allá y esto que lo otro, entonces eso no debe suceder. Nosotros trabajamos en una entidad que tenemos una gerencia, tenemos un alcalde y ellos, pues, debían darnos información en el porqué. Cada problema que pasa en nuestra situación, porque yo veo esto, es un problema que nosotros estamos enfrentando y que no debería ser así. Ante esta situación, el personal de residuos sólidos y de parques y jardines esperan que este mes ya les puedan cancelar el nuevo monto de sus remuneraciones. Ante esta situación, el personal de residuos,